Buenos días. Buenos días, Danilo, buenos días, ¿estás? Danilo, escriba presente en el chat, por favor, no te olvides, Danilo. ¿Ya? Presente en el chat, chicos, todos los que han ingresado, buenos días, Marcelo, buenos días, Hadassah, Macarena, Yosabat. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Escriban presente en el chat, ¿ya? No se olviden. Yuriana, buenos días. Hadassah también, buenos días. Buenos días, Miss. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya tomaron desayuno, no? Supongo que han tomado desayuno. O recién se han levantado. No creo, tercer grado no se levanta recién. Ellos son bien responsables. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Vamos a esperar a sus compañeros, maybe uno. Vamos a ver. A ver. ¿Y qué tal? ¿Han hecho algún repaso de ciencia? Hoy día no es el examen, ¿no? Mañana es, pero ¿has hecho un repaso o no? Sí, yo he hecho un repaso. Ah, muy bien, Hadassah, ya está preparada para su examen el día de mañana. Muy bueno que estén repasando. Poco a poco repasen, porque no... Ah, usted lleva un solo curso, creo, por día, ¿no? No, Miss, a veces, a veces más nos toca... Ah, sí, el examen. Los jueves nos toca matemática, matemática y comunicación y comunicación. No me uso. Ahí no son todos los jueves. Solamente el jueves. Ah, el jueves. Ah, ya. O sea, ahí sí tiene bastantes clases, ¿no? Bastante tiempo para hacer sus clases. Buenos días, Cami. Buenos días, Miss. ¿Cómo estás, Cami? ¿Bien? Bien, solo que un ratito. Voy a vivir el link de mi hermana. Ya, ¿y dónde está tu hermana? ¿Qué ha pasado? Miss, no sé. Creo que ha ido a los servicios higiénicos. Ah, ya, ya. Vamos a esperarla, entonces. A ver, está entrando Luciana. Buenos días. Escribe presente en el chat, Lucianita. Igual, está ingresando recién Gabriel. Vamos a ver. Miss, ahorita se está prendiendo su labio. Ah, ya. Está por completo. Qué bueno. Ya tengan ustedes. Miss, una pregunta. Sí, ya se va. Buenos días a los que han ingresado. Ciencia, nuestra cuestión de ciencia, vamos a tener que solamente darle el título o ya todos los materiales. Hola, amiga. No, a ver, con respecto a ciencia divertida, tienen estos días solamente para dar el título. Ya, solo el título. Y tienen todo el mes de octubre para trabajar el proyecto. ¿Entendido? Dice el proyecto de que... Entendido, Miss, gracias. Ya, a ver, para aquellos que parece que no han leído el comunicado. Hay un comunicado que envió la dirección acerca de ciencia divertida. En lugar de hacer el expo link, lo han denominado ciencia divertida. En ese proyecto que ustedes van a trabajarlo, es un experimento muy sencillo, pero ese experimento debe tener su pregunta e indagación. Ya ustedes saben, con las preguntas de indagación que hay, ¿no? Van muy parecido a lo del libro, de repente. En estos días ustedes tienen que dar el título. ¿Cómo se llama el título de su proyecto? Y tienen todo octubre para desarrollar ese proyecto porque tienen que grabar un videíto de cinco minutos demostrando su proyecto, ¿no? Y explicándolo. ¿Entendido? Ahí, para aquellos que me preguntaron. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a ingresar ya a las nueve y cuatro. Vamos a orar. Vamos, ya estamos aquí. Hay alumnos que han ingresado. Yo, ah, buenos días. Escribe presente en el chat, por favor. No te olvides. Y vamos a iniciar este tiempo que tenemos todos juntos agradeciendo a Dios. Es lo primero que debemos hacer. Entonces, vamos a pedir en esta oportunidad, Cami, ¿nos puedes dirigir en oración? ¿Es factible, Cami? ¿En oración, Cami? Yami. Ok. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojitos para no distraernos porque cuando estamos mirando, no nos distraemos, ¿ya? A ver, Cami, dirígenos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por bendecir este hogar y estos alimentos para de pronto. Te pido que cuides estos varietos y alimentos, Señor. Gracias por bendecirlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que en este día nos vaya bien, que el Señor los guarde, los proteja, cada uno de ustedes. A ver, ya va a ingresar Sofi también creo. Ahora sí, a los que han ingresado recién, buenos días y no se olviden de escribir presente en el chat. ¿Ya? Por favor, no se olviden. Bien, vamos a empezar entonces nuestra clase el día de hoy. Atención, pues, entonces. Todos vamos a prestar atención a este tiempo que tenemos. Y, a ver, ahora sí, puedo compartir pantalla con ustedes. Y vamos a repasar hoy día la unidad 5 y la unidad 6 porque son los temas que ingresan para el examen. ¿Alguien desea? No, mi hija pudo ponerte presente que cuando desonectaba para la cámara, se desonectaba el mouse. Tuve que conectar el mouse y se desonectó el teclado. Oh, ya. Entonces no te preocupes yo. ¿Ya? De repente no te preocupes. Sí, el puerto. Ok. Entonces, cualquier cosa comunica. Yo les conecté los parlantes. Ah, ya. Ojalá que se pueda solucionar. Bien, vamos a tener el repaso de la unidad 5 y la unidad 6. Esta imagen representa los temas de la unidad 5. Y la siguiente imagen, todas estas tres imágenes, representa los temas que hemos trabajado en la unidad 6. Sí. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a ver. Sí, entonces en la unidad 5 hemos trabajado de las plantas. Claro. Las plantas de la planta y que tienen en la puntosíntesis. Y en la unidad 6 hemos hecho movimientos de los cuerpos. Movimientos y máquinas también simples, ¿no? Y máquinas simples. También. Muy bien. Entonces, ya ve estas imágenes, cómo nos ayudan a recordar los temas. Entonces, vamos a prestar atención todos porque voy a ir preguntando y hay que estar atentos. ¿Correcto? Vamos a ir trabajando aquí. Todos, por favor. Hay que participar todos cuando se les pida. Muy bien. Aquí. Observa la imagen. Oh, esta imagen es pues una planta. Y esta planta tiene algunos órganos muy importantes. ¿Correcto? Vamos a identificar entonces estos órganos. A ver. Atención. Danilo, ¿cómo se llama este órgano de la planta? Solamente Danilo, por favor. Raíz. Raíz. Esther, ¿cómo se llama este órgano de la planta que estás señalando? Tayo. Tayo. Josabat, ¿cómo se llama este órgano de la planta? Hoja. Hoja. Sofi, ¿cómo se llama este órgano de la planta? Joao. Flor. Joao, ¿cómo se llama este órgano de la planta? Fruto. Fruto. Entonces, esta imagen está sencilla, ¿no? Entonces, tenemos la flor, el fruto, la hoja, el tallo y la raíz. Ahora, la pregunta siguiente es, Carla, ¿cuál es la función de la raíz? ¿Por qué tiene que tener una planta su raíz? ¿Para qué le sirve la raíz? Carla, por favor, compártenos, por favor. ¿Qué piensas tú de por qué es importante la raíz en una planta? Carla. ¿Qué piensas tú de por qué es importante la raíz en una planta? Mis, yo sé, soy José. Mis, yo también. Hay varios que saben. ¿Carlita, me escuchas? Mis, yo te escribí que creo que es la respuesta. A ver, voy a revisar el chat. A ver, para qué. A ver, voy a ver. Vamos a ver. Ya, muy bien, Joao. Camila, ¿cuál es la función de la raíz? Camila, ¿cuál es la función de la raíz? No sé, sé que por ahí saca el agua y para que la planta viva. Ah, ya, no saca, sino la palabra es absorber, ¿ya? Porque cuando decimos saca es como que yo estoy en un lugar y tengo que sacar y la planta no puede sacar. Lo que hace es, ¿qué cosa es? Absorber. Muy bien, absorber. ¿Y qué va a absorber? ¿Qué cosa va a absorber? A ver. Agua. Agua. Muy bien, Joao ya me puso acá. Absorbe agua, sales, minerales, ¿no? Y los nutrientes que se encuentran a través de ellas, ¿no? Disueltas. Muy bien, entonces ha respondido ahí José, también ha respondido Macarena, Carmencita también ha respondido. Muy bien, entonces continuamos, continuamos. El siguiente órgano es el tallo. Entonces, ¿por qué necesita una planta tener tallo? ¿Cuál es la función del tallo? Respuestas en el chat. Respuestas en el chat para dar lectura. A ver, conforme va llegando. En el chat, en el chat escriban, ¿por qué es importante el tallo? O ¿cuál es la función que cumple el tallo en la planta? ¿Verdad? Escriban, a ver, quiero verlos escribir. ¿Qué tal? A ver, ¿quién pone primero la información? Ajá. Ya. Ok, Macarena ya va escribiendo, dice, con respecto al tallo, estamos hablando tallo. Macarena dice, sirve de soporte a la planta. Joao dice, para distribuir, o sea, la función es distribuir nutrientes hasta la hoja. Yosabá dice, sirve para llevar alimentos, nutrientes y agua. Yuriana menciona, sirve de soporte a las ramas, hojas, flores y frutos. Esther dice, sostiene flor y frutos. Sofi, para sostenerla a la planta, dice Sofi. Carmencita, llevar el alimento del tallo a la planta. Danilo, sirve de soporte a las ramas, hojas, flores y frutos. Santiago, el tallo sirve de soporte a la planta. Gabriel, ¿es absorber nutrientes y agua? ¿Agua? ¿Absorber nutrientes? No, el tallo no absorbe nutrientes. Ahí hay que corregir. Lo que permite es la circulación, pero no absorbe. Eso, esa era la raíz. Ah, ya. Entonces, ok. Camila, ¿el tallo alimenta las ramas y sostiene a todos? ¿Ya? Cami, sirve de soporte. José, distribuye nutrientes a las partes de las plantas. Correcto. Entonces, ya tienen una idea para qué sirve el tallo. Ahora sí, Marcelo dice, sostiene la planta para distribuir también alimentos a todas las partes. Bien, la siguiente pregunta. Atentos, atentos. Danilo, atentos. Siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la hoja? ¿Para qué sirve la hoja? ¿Para qué sirve la hoja? A ver, ¿para qué sirve la hoja? ¿Para qué sirve la hoja? Mis, lo que te había enviado hace un rato es el tallo. Ah, ya. Hadassah me ha escrito, con respecto a tallo todavía, Hadassah me ha escrito. El resto sigue escribiendo por qué es importante la hoja, ¿ya? Hadassah mencionó, es la parte de la planta que crece en sentido contrario a la raíz, de abajo hacia arriba, del tallo, se sostienen las hojas. Los tallos sirven para sostener todos los órganos vegetales, hojas, flores y fruto. Muy bien, Macarena. La función de la hoja, ¿ya? Dice, para realizar la fotosíntesis. Muy bien. Esa es la labor principal, la función principal, correcto. Joao dice, porque nos dan oxígeno. Es verdad, Joao, pero la función principal es la fotosíntesis, porque gracias a fotosíntesis obtenemos oxígeno, ¿ya? Está muy bien. Pero ya nos dijiste la respuesta. No, pero algunos tienen que escribir de otra manera. A ver. Dices que yo recién estoy escribiendo. Ya, vamos a aceptar. No te preocupes, yo quiero que escribas. Lo importante es que quiero que escribas. Mis, yo tenía en la cabeza que hiciera la fotosíntesis. Yo quería escribir una y después la fotosíntesis aparte. Ah, ya. Pero hay que siempre, las ideas hay que ponerlas juntas, ¿ya? Las ideas hay que ponerlas juntas. Yo estoy mandando mis, es del tallo. Uy, del tallo. Ya, vamos. Recuerden que hay que sintetizar la información. Muy bien. Mis, ¿cuál era la pregunta? No, no sé. ¿Por qué es importante la hoja? Es que estoy escribiendo. ¿Por qué es importante la hoja? Ah, ya. Sí, ahora sí. Entonces, Santiago dice, la hoja realiza fotosíntesis. Yosabat dice, la fotosíntesis. También Danilo, que es un órgano especializado para realizar fotosíntesis. Bien, Danilo también. Gabriel, porque ellas realizan la fotosíntesis. También realizan la respiración. Muy bien. Producen alimento. La respiración se produce entre el día y la noche. Para ello, las plantas toman el dióxido de la, el oxígeno de la y desprenden dióxido de carbono. Bien, también Gabriel. Miren, ya otro aporte de Gabriela. Gabriela ha dicho, no solamente fotosíntesis, sino también respiración. Interesante, ¿ve? Siempre hay cosas nuevas que podemos aumentar. Hadassah. Son importantes porque ellas realizan la fotosíntesis. Respiran y producen alimento. Muy bien. Y todo lo demás que ya se mencionó. Camila, la hoja para la clorofila. A ver, a ver, Camilita, ¿y cómo es eso la hoja para la clorofila? La hoja tiene clorofila. Sí, es verdad. Porque es de color verde. Pero hay que añadir algo más, Camilita, ¿ya? Porque así un poquito que no hay un poco, hay que agregar un poquito más. Carla, ¿side para soporte de ramas, hojas, flores y frutos, Carla? No, me dice que ella estaba hablando, te dijo que iba a mandar sobre el tallo. Ah, ok, ok. Ya, está bien. Está bien, no me dice, estoy pensando. Ok, muy bien. Cami, ¿sirve para realizar la fotosíntesis? Ahí le faltó una O, Cami, a la palabra fotosíntesis. José, ¿realiza en la hoja la fotosíntesis? Yosabá también respira, dice. ¿Sirve para realizar fotosíntesis, Sofi? Yuriana, ¿es el órgano especializado para realizar fotosíntesis como función principal? Aquí se realiza además transpiración y respiración. Bien, muy bien. Mira, aquí añadieron otra cosita más, transpiración. Bien, Yuriana. Marcelo, ¿la fotosíntesis para hacer dar oxígeno a la tierra y animales respirar? Ah, ya. Se supongo que debe decir que mediante la fotosíntesis nos proporciona oxígeno. Me dice que le estoy un poco más. Ah, ya no te preocupes, pero ya lo estoy entendiendo. Macarena dice transpiración y respiración. Camila da aire puro. Camilita no, proporciona el oxígeno. Porque no podemos decir da aire, porque el aire que tenemos aquí, que nos rodea, es una mezcla de gases, que aquí está el oxígeno, el hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua y muchos otros gases más. Lo que hace la planta a través de la fotosíntesis es brindarnos un aporte de oxígeno. Ya, entonces hay que tener cuidado. Muy bien. Necesito leer esto porque necesito saber cómo están entendiendo el tema. Correcto. Muy bien a todos los que han enviado sus respuestas. Está interesante. Veo que están buscando información y lo están haciendo bien. Y algunos ya lo saben. Siguiente pregunta. Atención aquí. Dos. Completa el proceso de la fotosíntesis. Ya que hemos hablado de la fotosíntesis. A ver. Empezamos aquí en la letra A. A ver. Atención. Santiago, me ayudas acá, ¿ya? Santiago, atención. Las plantas absorben agua y nutrientes de la tierra y producen... La hoja también absorbe luz, ¿no? La hoja sí. Muy bien. A ver. Dice, las plantas absorben agua y nutrientes de la tierra y producen... ¿Qué producen? ¿Qué van a producir? Ah, bueno, se conoce así, ¿no? ¿Y qué nos dicen la B? A ver, a ver, la B. ¿Qué opina José, la B? ¿Qué puede hacer? Frutos, mis. A ver, léelo. Frutos. No, quiero que lo leas, la B. Hasta las hojas. Aquí. La B. La savia bruta, esta es transportada por el tallo hasta las... ¿Las? ¿Dónde se ve? Las hojas. Muy bien. Las hojas. Correcto. Las hojas. Aquí. Las hojas, ¿no? ¿Aquí qué cosa era? Aquí, la C. Aquí. Ya, correcto. Aquí, la C. A ver, la C. Va a leer en esta oportunidad... A ver, Carmen. La D va a leer luego Macarena. ¿Ya? La C, Carmencita. Las hojas, la savia bruta, junto a la luz del sol y sustancias del aire, se transforman en... ¿En qué se transforma? Tiene un nombre, recibe un nombre. Se le han puesto, pero bueno. ¿En? No, 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 no. No, no es la respuesta. A ver. Aquí es las... O sea, después de la fotosíntesis, después de las reacciones químicas... A ver, sí. Un ratito. Se transforma en la savia... Elaborada. Elaborada. Sabia, sabia, elaborada. Bien, aquí, Macarena. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Gabriela. Macarena. Sí, estoy acá. ¿Puedes leer, por favor? Desde las hojas, la savia y la morada se distribuyen. No, se transporta, dice. Se transportan por toda la planta. Ajá. A través del... A través del... Del tallo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos... Es parte de este proceso de la fotosíntesis, una explicación. Y aquí esta imagen nos ayuda, ¿no? El agua es absorbida por las raíces. Mira esa raíz de este árbol. Lo observen aquí. Mira esta raíz es diferente a otras. Mira. El agua, absorbida por la raíz, surge por el tallo y llega a todas las hojas. Porque en todas las partes verdes de este árbol se realiza la fotosíntesis. Y en ese proceso de la fotosíntesis se libera oxígeno. Y una vez que liberan oxígeno se produce luego un nutriente que la planta, que son azúcares, que es glucosa, que le denominan la savia elaborada. Y una vez que se ha producido este alimento, esta savia elaborada, se distribuye a toda la planta. Tiene que llegar incluso a la raíz, a todas las hojas, porque es el nutriente de la misma planta. Muy bien. Correcto. Y esa distribución se va a realizar a través de este tallo, ¿no? Continuamos. Mira, ¿por qué antes decía elaboración de azúcares? Elaboración de azúcares porque se produce un azúcar que se llama glucosa. Esa glucosa es la base para formar otros compuestos químicos. A esto, cuando se produce la elaboración de azúcares, se le conoce como la savia elaborada. ¿Me entendiste? Sí, Miss. ¿Sí? O sea, la producción de azúcares le han denominado la savia elaborada. Así la han denominado. ¿No? Muy bien. Continuamos. Aquí. Hay que completar aquí. A ver. ¿Quién me va a ayudar? Luciana. Luciana, lee por favor. ¿Es usted en el libro? No. Luciana. Lucianita. ¿Me escuchas, Lucianita? ¿Me escuchas, Lucianita? Uy, Lucianita no puede escucharnos. Marcelo, ¿tú sí me puedes escuchar? Sí, es que Luciana está con su cámara apagada y su audio también. ¡Claro! ¿Me lo puedo decir la primera? No, he pedido a que lo haga Luciana, si no Marcelo, en ese orden, por favor. Ya. Luciana está con su audio apagada y su cámara también apagada. Sí, sí, seguramente hay una dificultad. Entonces voy a pedir a Marcelo que por favor inicie. La fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas elaboran su propio alimento. Ah, muy bien. Y ahora sigue, vamos a continuar con Yuriana. Sí, mis. Continúe. Ya su compañero colocó la palabra. La raíz absorbe agua y nutrientes del suelo. Muy bien. Carla, continúe. Carla, continúa. Atentos, ¿ah? ¿Y a mis? Continúa. Tus compañeros ya han dado la respuesta hasta aquí. Te toca esta tercera línea. A ver, por favor. A ver, Carla. Armando la sabia. Aquí están las palabras, Carla. Aquí están. A ver, Carlita. A ver, ¿qué palabra va aquí? Según lo que tienes aquí en esta cinta celeste, hay una serie de palabras que ya tus compañeros han utilizado. Ahora, ¿qué palabra tocaría? Mi interés es Renato. Sí, Renatito. Yo sé que sabes, pero tengo que pedir también a Carla que lo haga. ¿Sí? Por favor. Carlita, ¿te acuerdas? Carlita, la sabia bruta. Carla, apaga tu audio. A ver, ¿le insta con el audio? Bruta, Miss. Es bruta. ¿Perdón? Formando la sabia. Bruta. Bruta. Ya, correcto. Es un término no muy agradable, pero así le han puesto, ¿ya? Porque, bueno, para que los niños puedan entenderlo. Cuando tienes, en realidad es agua y salen minerales, ¿no? Que suben, ascienden. Pero lo han denominado sabia bruta. ¿Qué se transporta? A ver, y ahora contesta Joao. Quiero escucharlo a Joao. ¿Joao? Sí, Miss. Por favor, continúa. Ahí estamos aquí. Te estoy señalando con la flecha. Que se transporta por el tallo hasta las hojas donde se transforman en... En, a ver, ¿qué palabras de aquí van? En, en, en... Sabe elaborada. Muy bien. Ahora continúa, Renato. Plata. Perdón, Renato. Desde las hojas se distribuye la sabe elaborada a todas las partes de la planta. Muy bien. Miren, ahora sí, como la... Ahora voy a pedir a José que lo diga completo. A ver, vamos a ver si se acuerdan. A ver, vamos José. La fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas elaboran su propio alimento. La raíz absorbe agua y nutrientes del suelo, formando la sabia bruta que se transporta por el tallo hasta las hojas, donde se transforma en sabia elaborada, Miss. Sigue, sigue. A ver. Desde las hojas se distribuye la sabia elaborada a todas las partes de la planta. Ah, muy bien. Ahora sí, el reto le toca a Hadassah. Vamos. ¿Cómo es? ¿Completo? Completo. Sin equivocaciones. Vamos. Hadassah. La fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas elaboran su propio alimento. La raíz absorbe agua y nutrientes del suelo, formada la sabra bruta que se transporta por el tallo hasta las hojas, donde se transporta la sabia. Transforma, transforma. Transforma en sabia elaborada. Desde las hojas se distribuye la sabia elaborada a todas las partes de la planta. Muy bien. Finalmente, el reto para Yuriana. A ver, vamos. Para pasar a la siguiente. Vamos. La fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas elaboran su propio alimento. La raíz absorbe agua y nutrientes del suelo, formando la sabia bruta, que se transporta por el tallo hasta las hojas, donde se transforma en sabia elaborada. Desde las hojas se distribuye la sabia elaborada a todas las partes de la planta. Ah, muy bien. Reto cumplido, chicos. Muy bien. Ahora le toca a Danilo. Danilo, por favor. Aquí. Aquí. No todo. Si no, esto ya pasamos. Completa los cuidados que deben dar a las plantas. Utiliza las palabras del recuadro. Vamos a ver. Aquí hay recuadros. Danilo, lee, por favor, la A. Danilo. Quitar las malas hierbas y combatir las. ¿Las? 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 ¿Qué palabras? Plagas. ¿Las qué? Plagas. Muy bien. Le toca ahora a Cami. Ve. ¡Cami! ¡Cami! ¡Ay! ¿Qué pasó? Hay una interferencia de sonido. A ver, Cami. No, mira, es que los dos tienen su audio prendido. ¡Uy! A ver, a ver. Es importante mantener y controlar. Tú, ella evitará que se sienten. No, pero ¿qué palabra? ¿Qué palabra? Riego. Su riego. Muy bien, Cami. Sofí. A ver. Sofí la C. Sofí la C. Recuerda. ¡Ay! ¡Ay! ¡Alto! Micrófono. Cuidado con mi oído. ¡Alto, por favor! Ahora sí. Ya. Es que todos... ¡Ay, ya! Recuerda. Recuerda, recuerda, recuerda qué. Recuerda los abonos naturales. ¡Ajá! ¿Qué más? Continúa la lectura. Abonos naturales favorecen a las plantas de cultivo. Muy bien. A ver, aquí. Nuevamente, la A. Rápidamente, ahora sí, sin pensar mucho. A ver, Zahir. La A. Vamos. Y luego Camila. Yoshi de la C. Luego Zahir. La A. A ver. ¿Quieres escuchar tu voz, por favor? Zahir. Las malas hierbas y... Compatir las... ¿Las, las? ¿Cuál es? Llagas. Muy bien. B. ¿A quién le dije la B? A Cami, creo. Cami. A ver, Cami. La B. No, Miss. Me dijo a mí Camila. Ya, Camila. Oh. Es importante mantener y controlar su riego. Ello evitará que se sequen. Muy bien. Yoshi. A C. Recuerda los riegos naturales. No, 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 no. No es la palabra. A ver, un poquito hay que pensar. Recuérdalos. Hay que estar atentos, ¿ya? Porque ya Sofía lo había dicho. A ver, recuérdalos. ¿Qué palabra es la más adecuada para estar aquí? ¿Los frutos? No, 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 Yoshi. Ah, no. A ver, un poquito hay que pensar. Pensamos un poquito más. ¿Y te respondí por el chat? Sí. Sí, alguno me ha escrito ya sus respuestas. Abonos. Muy bien, Yoshi, abonos, ¿ya? Abonos es la palabra, ¿ya? No te olvides, ¿ya? ¿Por qué? Los abonos que van a permitir, van a favorecer a las plantas, ¿no? Que puedan crecer de forma natural. Correcto. Entonces, ya algunos me han enviado a estar sus respuestas. Está muy bien. Continuamos, ¿ah? Estamos en esta. Aquí. Este tema, ¿a qué corresponde? En el chat, por favor. Solamente me dicen, ¿a qué corresponde? ¿A qué unidad? ¿La unidad 5 o la unidad 6? A ver, ¿qué unidad ya viene? Esta pregunta, ¿se relaciona con qué unidad? Me pone en el chat. En el chat, por favor. En el chat. Mis, disculpe, ¿qué página es? No, no, no. Esta no es página. Es un repaso de los temas. No está en el chat. Sí, yo respondí. Yo respondí en el chat. A ver. Ah, muy bien. Ya se enteraron que muy bien. Aquí la respuesta. Correcto. Miren, ya enviaron sus respuestas. Si todos están de acuerdo. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál era la pregunta? Ay, vamos a escuchar. Lo que pedí en la pregunta, estas palabras que vemos aquí, ¿a qué unidad corresponde? Eso es lo que dije. ¿A qué unidad corresponde? Y entonces, la mayoría me ha escrito que estas palabras que ustedes leen aquí, que ven... Sí, ya te envié. Sí, tiempo móvil corresponde. La mayoría me ha puesto en la unidad 6. En la unidad 6, estas palabras se relacionan. Entonces, ya estamos haciendo ahora el repaso de la unidad número 6. 6. Muy bien. ¿Y cómo sé que es la unidad 6? Porque acá habla de velocidad. Ya no habla de plantas. En ningún momento habla de plantas. Ya habla de otras cosas. Entonces, unidad 6. Ahora, en el chat, por favor, en el chat, van a colocar la A, ¿correcto? Rapidez con que se mueve un cuerpo. ¿Cuál de esto es? A ver, en el chat me ponen la palabra correspondiente. La A, rapidez con que se mueve un cuerpo. ¿Cuál es? ¿Cuál de estas palabras es? En el chat, por favor. Rapidez con que se mueve un cuerpo. Vamos a ver. Ya la ponía en el chat. Ni, ya escribí la primera. Sí, sí, ya la escribí, yo la, yo la escribí. Ya le puse, ya. Sí, sí. Ya le puse mi respuesta. Sí, un ratito. Vamos a hacer paciencia. Tenemos paciencia un poquito. Gracias. Sí, ya tengo. Tancia de la posición inicial hasta el punto. A ver. De la llegada. A ver. ¿Cuál de estas palabras correspondientes? Desplazamiento. Desplazamiento. A ver, vamos a ver. La respuesta. Ya Danilo mencionó. Uh, Danilo fue. A ver, ¿cuántos han mencionado? Dos, tres. Muy bien. Oh, 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 oh. A ver. Ahí, ahí, ahí. Miren, ah, si yo saco un porcentaje. Hay muchos. Que la respuesta han puesto rapidez. La rapidez tiene que ver con velocidad. Bravo para aquellos que pusieron, ah. Hay un buen grupo que hizo, en forma correcta, la rapidez con que se mueve un cuerpo es por la velocidad. Algunos se han equivocado. Entonces, ya estamos para aprender. Entonces, los que se equivocaron saben que cuando hablamos de rapidez con que se mueve un cuerpo, estamos hablando de velocidad. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Todo está claro? La B. Vamos a ver la B. Distancia de la posición inicial hasta el punto de llegada. Otra vez, ah. La distancia de donde me encuentro hasta donde debo llegar. ¿Cómo se llama eso? En el chat, por favor, escriban. ¿Cómo se llama? ¡Mir, yo ya lo escribí! ¡Uy! ¡Qué tan rápido! ¡Uy! A ver. Vamos a ver. Yo también, Mir. ¡Mir, en el chat! Sí, ya estoy viendo. Estoy viendo. Ustedes se adelantan, ¿ah? Muy bien. Oh, ahí, ahí hay que algunas. Pero estoy viendo que algunos están equivocándose. Por favor, lean bien. Hay que leer bien. Fíjense en su libro. Fíjense en su libro. En su libro, en la unidad 6, ahí está el tema. De repente te puedes ayudar con el libro también. Fíjense en su libro. Hay un grupo que se ha equivocado. Por favor, aquellos que se han equivocado, revisen su libro, ¿ya? Para que vean cuál es la palabra correcta. Algunos si lo han hecho, está ahí. Pero algunos parece que se han equivocado un poquito. Vuelvan a leer su libro, unidad 6. Busquen en su libro de área, unidad 6. Ahí está el tema. En la unidad número 6 del libro. ¿Ya? Sí. Ahora, algunos parece que se han olvidado. Yo te voy a enviar corrección. Ya, ve, ya se dieron cuenta algunos. Muy bien. Muy bien. Algunos se han dado cuenta y van a corregir. Está muy bien. Estamos para aprender. Estamos bien. Estamos para aprender. ¿Ya? Ya dijo cuál es la respuesta del libro. No, no, no. Estoy diciendo que algunos se han equivocado. Que se fijen en el libro. Por favor, fíjense en el libro. A mí ya te envié corrección. Ya, ¿quién es que me envió corrección? Yo, mi Yuriana. Yuriana. Ya, vamos a ver. Vamos a corroborar con el libro porque algunos no están revisando su libro. Me parece que algunos no lo están haciendo. ¿Ya? Entonces, hay que revisar eso. A ver. Veamos esta pregunta. Y vamos a ver, a preguntarles algunos. Mis, ¿cuál era la respuesta? ¿Ya la, ya la dijo? No, no la he dicho porque ustedes tienen que buscar en su libro y ver cuál es la respuesta. Yo ya corregí. Y algunos han corregido. Y vamos a ver. A ver. Un ratito. Mis, yo ya casi estaba por la última respuesta. Uy, ay, ay. Yo me puse bien. Mis, ya que no está la pantalla, ya no puedo responder la última. Uy, ay, ay. Bueno, chicos, ya queda menos de un minuto. ¿No? Mañana, la primera hora seguimos repasando. Y la segunda hora es el examen, ¿ah? Mañana es el examen. Hay que estudiar unidad 5 y unidad 6. La primera hora vamos a hacer un pequeño repaso de la unidad 6. Y la siguiente hora es el examen. Y hay mucho que deben corregir, aprender. Se están equivocando con móvil, desplazamiento, trayectoria. Y hay unas cosas que deben mejorar. Nos vemos mañana. ¿Qué tal? ¿Ya? Un poco tiempo. Un poco tiempo. Un poco tiempo. Un poco tiempo. Bendiciones.